¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo en Acción y como cada semana tratamos de recorrer los temas de la actividad productiva de nuestra región, los temas que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería. Hoy seguiremos hablando de cultivos alternativos que se han dado en la provincia de Entre Ríos, como es el caso de la Carinata. También vamos a hablar de los mercados para los cultivos de invierno, cómo se presentan, cuál es la perspectiva. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, nos vamos al norte de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos compartiendo la experiencia que realizan Carlos y Marcelo Testa, Agricultura Regenerativa Alternativas para Desarrollar Producciones Sustentables. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Nosotros comenzamos allá por el año entre el 88 y el 90, cuando se terminó el colegio secundario. Igualmente no es que arrancamos ahí, sino que siempre vinimos como parte de medio de vida, de cuando éramos muy chicos y veníamos, acompañábamos a nuestro padre, a nuestra familia, porque estaba nuestra abuela, nuestros tíos acá. Sí, en el año 90, alrededor de esos años, uno era una empresa familiar y de a poquito le íbamos a ir dando un cambio a un, qué sé yo, a lo que hoy llama un, si bien es una empresa familiar, estamos haciendo como un proceso agroindustrial. En el caso particular y en su rol de productores básicamente, ¿cuántas superficies tienen actividad en la chacra en particular y cuántos más tienen que sacar afuera? Acá en la chacra son 130 hectáreas, fue alquiladas, aparte hay otras 1000 hectáreas aproximadamente, yo como productor, haciendo los cultivos que hacemos acá y la imagen que ustedes llevan acá es lo que uno trata de replicar en los otros campos. Dentro de lo que es la agricultura sustentable, esto permite ver tranquilamente las actividades que se ríen entre cualquier manejo agrícola extensivo, pero también otras actividades que acompañan, como la que tenemos de fondo. Sí, siempre, o sea, esta quinta que está atrás, los árboles frutales, esa planta naranja que está adelante mío, es parte de lo que siempre formó a la familia, todo creo que es clave mantenerlo, agregarle la digitalización, sumarle hoy lo que está un poco más de moda, lo que es huella de carbono, pero que en realidad el trasfondo es un poco volver a esas raíces de hace muchos años atrás, se produjo durante un montón de años y lo que tratamos de hacer es mantener esa tierra lo más intacta posible, diríamos. Marcelo, a lo largo de toda esta jornada hemos hablado y hemos profundizado sobre los conceptos de agricultura regenerativa, ¿qué significó con ese fin para el caso de ustedes encontrarse y descubrir y practicar lo que son los cultivos de servicio? Sí, cuando comenzamos con los cultivos de servicio era una forma más de agregarle otro proceso a la siembra directa, estos campos venían produciéndose en el formato ese de siembra directa, los cultivos de servicio vinieron a cumplir el rol de mejorar el suelo y de alguna manera cubrir el suelo para que no emerjan malezas, del menor uso de fitosanitarios y de gastar menos o poner menos fertilizante en el suelo. Cumplía varios roles, digamos, ¿no? Después, a medida que fuimos pasando esos procesos, fuimos analizando de formas diferentes los cultivos de servicios y aprendiendo, porque la realidad es que hoy por hoy uno entiende que es un proceso en el que todos los días aprendemos algo y cambiamos la práctica de acuerdo a cómo viene el año. Cuando uno habla de agricultura regenerativa, generalmente el grueso de la gente que escucha, por ahí lo asocia con una forma de producir carente de tecnología y ahí es todo lo contrario. Desde el primer momento uno interpreta que un agrónomo hace falta para que entienda el proceso y dé pautas u ordenes cómo seguirlo para adelante. No solo viene ligado al uso de cultivo de servicio, en la chacra y en los campos que trabajamos uno agrega mapas de rendimiento, mapas de aplicación, variables en la siembra, en semillas, en fertilizantes. Es un proceso, digamos, ¿no? Y también algo de lo que decía hoy, Carlos, creo que nosotros como genuinos de esta actividad uno siente que esto es una forma de vida y en esa forma de vida ponemos lo mejor en todo, en lo agronómico y en lo tecnológico. Carlos, y en pos de todo este trabajo, no es común ver en la generalidad del productor agropecuario que le dé tanta importancia a las certificaciones como lo han hecho ustedes. Claro, creo que era un paso que uno debía dar. Nosotros tratábamos de diferenciarnos hace un montón de años atrás en hacer un servicio y poder cobrarlo un poco mejor. Nosotros siempre le poníamos un poquitito de tecnología y se nos hacía dificultoso. En el año 2014, cuando empezamos a transitar el camino de la certificación, empezamos a ver en esto un gran, gran tablero de control donde no solo uno lo decía, que lo hacía bien, sino que había alguien que lo certificaba y creo que eso hizo una gran diferencia, diríamos. Y el cliente que te termina eligiendo necesita lo que vos estás dando, diríamos. Yo creo que hoy hay más cantidad de productores que van hacia este camino y por supuesto que uno no se imagina la empresa no certificada, es como que es un camino de ida, diríamos. Hacemos la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque nos volvemos a la provincia de Entre Ríos y compartimos temas de una interesante jornada. En la zona de Don Cristóbal, departamento Nogoyá, se realizó una interesante jornada para ver materiales en trigo, innovación, desarrollo y perspectivas de este cultivo. Estuvimos charlando con Fabricio del Cantare acerca de los desarrollos y del mercado. Bien, nosotros venimos trabajando este año con el lanzamiento de algunas variedades que vienen a complementar un poco el porfolio que ya tenemos, con lo cual creemos que para el año que viene tenemos un porfolio muy completo en lo que respecta a variedades convencionales, desde ciclos intermedios largos hasta ciclos cortos, con el agregado también y la novedad de que a partir del año que viene vamos a tener ya disponible como primera multiplicación para los productores lo que es tecnología HV4 de tolerancia a esa guía. En una campaña que por estos días está atravesando por el mostrar lo que son todos los materiales y la convivencia entre los materiales ya comerciales con los nuevos que acabas de mencionar. Exactamente, lo que tenemos obviamente creemos que es superador a lo que ya hay en el porfolio pero sin embargo de alguna manera viene a complementar como por ejemplo es el caso de Gingo y Arce que son dos materiales de ciclo corto que vimos recién en los ensayos en donde el material que ya tenemos es Gingo y Arce quizá viene a complementar un poco el Gingo mejorando en lo que es calidad y sobre todo en la aptitud para las fechas de siembra, en flexibilidad. ¿Qué ciclos son ambos materiales? Ambos son ciclos cortos, sí, sí, son ciclos cortos. ¿Y en este año cómo ha sido el comportamiento de los ciclos cortos en particular con una incremencia de tiempo tan marcada como las que tuvimos? Los ciclos cortos tuvieron en muchas zonas un mejor comportamiento porque pudieron aprovechar esos milímetros que cayeron más al final y habiéndolos podido sembrar pueden sacar esa diferencia en esta zona. En otras zonas por ahí donde faltó el agua la gente que pudo llegar a sembrarlo tuvo un peor comportamiento que los ciclos intermedios. Isidro, en muchas oportunidades hemos charlado un poco de qué es el gen HB4, cómo se incorpora el trigo y sus ventajas, pero me imagino que este año ha sido un año que ha sido una prueba de testeo óptima para un tipo de tecnología como esta, ¿no? Sí, por suerte para nosotros los tres años de cicloniña nos vienen a ayudar a mostrar un poco esa ventaja que tiene esta tecnología que mejora el rinde en condiciones de sequía y sobre todo en esas condiciones donde hay sequía y logra con alguna lluvia remontar esa falencia porque lo que hace el gen es mantener un poco más de tiempo viva la planta con actividad biológica y en donde puede recibir ese impulso de agua es donde marca un poco esa diferencia que pudo ir haciendo mientras la planta convencional estaba parada y el HB4 pudo seguir trabajando un poco más. Hay algunos productores que todavía se preguntan si el gen HB4 puede ayudar o no un poco en cuanto a sanidad se refiere. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? Es una muy buena pregunta en donde todavía hay muchas cosas en evaluación porque tenés la interacción entre la tecnología HB4, la variedad y por ahí el comportamiento genético ala sanitario y en donde hay variedades donde vos vas a tener una diferencia sanitaria con la variedad con y sin el gen y otras variedades donde no se va a notar esa diferencia. La tecnología HB4 indudablemente ha pasado por dos etapas muy marcadas en cuanto a generaciones y en esta oportunidad ya estamos atravesando a un tiempo largo la segunda. Sí, exactamente. Veo que tenés buena memoria porque las primeras variedades fueron variedades pensadas para lugares por ahí donde hay más sequía y ya las segundas variedades de segunda generación le llamamos nosotros que son ya variedades de alto potencial con buen comportamiento sanitario y que están pensadas para lugares donde se puede competir desde el punto de vista de rinde. Fabricio, desde el punto de vista comercial ¿cuál ha sido el balance que se puede hacer de la presente campaña? Desde el punto de vista comercial nosotros hemos tenido una buena campaña que se ha caracterizado obviamente por el faltante de semillas en general a nivel país obviamente porque la campaña de trigo pasada fue una campaña mala en general con lo cual hemos cumplido los objetivos y hemos estado por encima de lo previsto y sobre todo nos encontramos con una muy buena respuesta de parte de nuestros clientes en lo que es demanda de la tecnología HD4 logramos colocar una gran cantidad de bolsa original que va a estar disponible en el NQN para venta de primera multiplicación. Y la oportunidad nos permitió dialogar con el ingeniero Rogelio Ricardo referente técnico de la cooperativa de Aranguren analizamos la campaña agrícola y sus perspectivas. Y bueno, muchos están sembrando algunos están sembrando maíz otros están sembrando sorgo mucha cantidad y otros ya empezaron a sembrar soja pero bueno algunos están dudando de seguir sembrando por el pronóstico de un tiempo de una lluvia fuerte que le pueda complicar el nacimiento. Rogelio, establecimiento Tío Pedro es un establecimiento que la cooperativa viene trabajando ya hace varios años, ¿no? Sí, a la cooperativa mira, no quiero debe ser 15 años que lo tenemos normalmente está arrendado son 300 hectáreas que tiene arrendado el dueño es un médico de Rosario el actor Biasoli y nosotros lo utilizamos para producción de semillas ya sea semillas de trigo soja, arveja, colza bueno, todas las semillas que producimos que multiplicamos. En estos ensayos en particular ¿cuántas variedades fueron las que se vieron? Bueno, acá se vieron 21 variedades hay la mitad más o menos de ciclos intermedios largos y la otra mitad de ciclos intermedios cortos con distintas fechas de siembra ¿y los ensayos cómo estuvieron trazados básicamente? Bueno, la idea era bueno, mostrar los ciclos largos en las siembras que corresponden o sea, fue el 8 de junio si bien está un poquito atrasado pero bueno fue la fecha en la cual lo pudimos hacer se la realizó con la sembradora que venimos sembrando en todo el lote con la misma fertilización si bien en el ensayo le echamos un poquito más de uria para que muestren los materiales su mayor potencial y una parte del ensayo no tiene aplicación de fungicida pero dado lo tarde que es la fecha ahora no se puede notar la diferencia ¿qué densidades fueron las que usaron? Bueno, son 130 kilos de semillas en el caso de los ciclos largos y 140 entre 140 y 150 kilos en las de ciclos cortos ¿cuál era el cultivo antecesor que se manejó en este trigo? Bueno, el cultivo antecesor perdón era soja una soja de primera que venía sobre un maíz tardío Rogelio en materia sanitaria ¿hubo algún sobresalto con lo que es el clima con lo que fue tan variable? Sí, hubo al comienzo cuando estaban ahí en dos nudos o sea hubo en algunos materiales con más susceptibilidad hubo daños o sea pústulas de roya de la hoja que en algunos materiales hubo que pulverizarlos hasta dos veces pero y después hubo algunos con roya amarilla o roya estriada más avanzado pero después como se frenó la campaña se mantuvo seca después se fue en una lluviecita se frenó y no avanzaron muy significativamente las enfermedades con una sola aplicación en todo el lote se pudo controlar ¿varía mucho la realidad de lo que vimos aquí con los productores a campo con los lotes los productores a campo? No en general no o sea nosotros hacemos lo mismo que le recomendamos al productor o sea que por ahí puede ser seguramente que alguno no lo haga pero inclusive algunos productores tienen mejores trigo que nosotros En algunas zonas ya se ha empezado a cosechar dentro de la zona de influencia de la cooperativa ¿no? Sí, sí se está hoy casualmente varios productores que iban a venir no pudieron o sea se excusaron porque estaban trillando ¿Le ha llegado alguna información de rindes por lo menos? En general los rindes que he escuchado son bastante buenos o sea de 3.000 kilos para arriba Rogelio y la mayoría de los productores ¿cómo tienen planificado después de que levanten el trigo? ¿Qué van a hacer? ¿Soja? Sí yo creo que la mayoría va a ser soja otros van a ser por ahí maíz tardío algunos y los que no pudieron hacer tanto maíz quizás algún lote también sobre trigo hagan maíz nos vamos a la última pausa en nuestro programa y en el tramo final hablamos de Carinata Estuvimos en el departamento Victoria la oportunidad de charlar con el ingeniero Conrado Mag un especialista en Carinata un cultivo que sigue ocupando superficie en la provincia de Entre Ríos y con él charlamos acerca de cómo se desarrolla este cultivo y para qué se usa El destino de Carinata al ser una oleaginosa invernal de aceite no comestible su principal destino es la elaboración de combustibles para aeronaves no necesariamente tiene que ser un cultivo o un combustible de aeronaves solo que hoy se está utilizando con ese fin porque son los aviones quienes más contaminación producen en la atmósfera y el combustible hecho a partir de Carinata apenas y tiene un 80 o 90% menos de contaminación que los aviones Conrado ¿se puede decir que NUCID ha tomado la bandera de lo que es el cultivo en Argentina y indudablemente ha desarrollado un programa que hoy puede ser envidia en muchos países de la región? Efectivamente NUCID es propietaria de los derechos mundiales del cultivo de Carinata y ha instalado en el mundo tres centros de innovación para la generación de híbridos y así que entre ellos trabajan conjuntamente hay intercambio de material genético entre uno y otro y bueno así se van decidiendo cuáles son los cruzamientos mejores para producir un híbrido Me imagino que con eso va a ser un antes y un después en el cultivo ¿no? Efectivamente va a ser un impulso muy grande si bien hoy la cantidad de herbicidas que se usan en Carinata son bastante acotados son pocos Carinata no necesita gran cantidad de productos ni tampoco grandes dosis fíjense el cultivo que está detrás mío la cobertura que tiene una cobertura de 60 de 60 plantas promedio aproximadamente por metro cuadrado con esta altura no deja entrar la luz y yo siempre digo que el mejor herbicida es un logro es una buena Carinata bien lograda bien distribuida a las plantas y con esa densidad Justamente dentro de lo que es manejo del cultivo Conrado ¿cuáles son los factores que hay que tener en cuenta a la hora de la implantación del mismo? Bueno con respecto a la implantación Carinata como todo cultivo de semilla chica puede implantarse fácilmente en directa o en convencional no hay mayores diferencias siempre y cuando la cantidad de rastrojos sobre la cual yo implanto una semilla muy pequeña el peso de mil semillas de Carinata es 3 gramos y medio y si lo comparamos con el tamaño de soja es 50 veces más chica de manera que no es lo mismo sembrar una soja sobre un rastrojo de 5 centímetros de altura que hacerlo con una semilla tan pequeña entonces en esos casos lo que se recurre es a un acondicionamiento del lote que puede ser con una rastra de amante puede ser con un rolo picador si en caso de que venga de maíz y si vos me preguntás cuáles son los mejores antecesores para implantar Carinata sin lugar a dudas que un maíz para silo es lo ideal porque prácticamente no hay residuos en el suelo prácticamente y después la soja con respecto a la ventana de siembra con robo se escuchan por ahí opiniones muy disímiles una de otra ¿esto es un tema que sigue en discusión todavía? Mirá la ventana de siembra promedio o sea lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer es de mediados de abril a mediados de mayo lo cual no significa que si me voy a latitudes más hacia el norte no la pueda sembrar en junio de hecho tengo lotes sembrados los primeros días de junio en donde están perfectamente normales y con esta misma altura que ustedes están viendo acá en Victoria donde estamos ahora Corrado esta es una época del año y quizás unos días más adelante también en que muchos productores por ahí se preocupan por lo que pueden ser apariciones de heladas tardías en nuestra provincia ¿es sensible este cultivo a las mismas? Sí Con respecto al consumo de agua ¿cómo se comporta este cultivo ante años tan secos como el presente? Es una muy buena pregunta hace tres años que venimos estudiando desde NUSIT el consumo de agua de Carinata Carinata tenemos ya visto por la Facultad de Agronomía de Buenos Aires que su consumo de agua es aproximadamente la mitad que un cultivo de trigo Carinata requiere entre 250 aproximadamente a 300 milímetros en el ciclo más lo que puede haber acumulado en el perfil previo a su siembra no sé si todos lo saben pero Carinata tiene dos momentos de fertilización uno es a la siembra como cualquier cultivo se puede fertilizar con diamónico con monomónico lo que sea urea inclusive pero aquellos lotes que tienen azufre en su composición con las mezclas ya preparadas siempre han dado mejores resultados que aquellos que no lo tienen el segundo momento de fertilización es cuando el cultivo tiene aproximadamente cuatro a cinco hojas verdaderas ese momento se llama roseta a partir del estado de roseta pasa exactamente lo mismo muchos productores aplican urea en ese momento lo cual al haber una falta de azufre limita el consumo de nitrógeno limita la absorción de nitrógeno y las Carinatas no es que estén feas pero no están iguales que si tuvieran azufre lo ideal en ese caso es si no puse azufre al principio ponerlo en cuatro hojas y que sea de rápida absorción por ejemplo los fertilizantes líquidos y no puedo decir marcas pero ustedes imaginarán a qué me estoy refiriendo por último le consulto conrado cuál es el manejo nutricional óptimo que debe tener un cultivo como este Carinata es una crucífera o sea depende pertenece mejor dicho a la familia de las crucíferas como todas las crucíferas colza o cualquier otra o las hortalizas responden todas mejor dicho al agregado de azufre el agregado de azufre al comienzo del cultivo vamos a suponer 90 kilos de una mezcla que tenga un 7% de azufre aproximadamente hace que el cultivo desarrolle más rápido y disminuya el periodo de de exposición a heladas tempranas lo cual lo hace sumamente conveniente llegamos al final de nuestro programa y para nuestras próximas ediciones como siempre seguiremos recorriendo las actividades productivas en nuestra provincia de Entre Ríos cuál es la perspectiva de la campaña de granos gruesos en nuestra región y también nuestra visita a una importante empresa metalúrgica que hace muchos años la visitamos en sus inicios y hoy desarrolla productos y presta servicios a una amplia región de nuestro país como siempre les agradezco mucho que nos elijan cada semana nos volvemos a encontrar en 7 días por su atención muchas gracias gracias